De hoy me siento tal, algo que sea revelante, y el youtuber se dedica a hacer entretenimiento para las personas, ya sea como sea, con videojuegos, videos de broma o algo así, que no tenga fuerza que ver con nada de lo que está pasando hoy, exactamente, pero estos de youtubers por ejemplo pueden incluso hasta a veces comentar temas, porque luego yo veo gente en facebook que sube su video.